¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vocicero verlos, yan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, esta es tan grande. ¡Jumpir! es el signo y 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